Gracias por venir conmigo a esta cita. Sí, sí. ¿Presas, verdad? Tus favoritas. Toma la mía si quieres. ¿Y por qué me la estás dando? Verás, creo que las fresas son como el corazón. Y definitivamente tienes mi corazón. Ah... Eh... Bueno, si ese es el caso, entonces... Jeje, tú puedes tener la mía, ya que eres linda y... ¿Linda? ¡Quiero decir cool! ¡Eres muy cool! ¡Perdón por hacerlo raro! ¿Eli piensa que soy linda?